En audio En audio En audio En audio En audio I have not thought about this But... ... framework When I am talking about this ... that... en Alemania, estoy seguro que el mundo es más complicado Se ves, vamos a hablar sobre los países pero ¿por qué? Son muy muy agrícas, y son muy desagrícas por lo que... Son unos días que pero no es tal vez que��를 decirle a ese país pero yo lo sé que está hablando sobre estos países ¿Cómo se puede ver el país en Europa? ¿Cómo se puede ver el país en Europa? Yo sé que la gente tiene que ver el país en Europa, pero el país tiene que ver el país. y a mí me voy a buscar a los pocos y a mí me voy a buscar a los pocos y también me voy a buscar a los pocos y eso es que yo estoy hablando y ahora lo he comentado y me he comentado y me he comentado lo que salió y la verdad que salió muy bien ¡Wow! ¡Veos! 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 ¿Cómo se puede ver este caso? Todos sabemos que la vida de nuestro mundo es muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. ¿Nos sonidosảmo durante los sudados? ¡Vos no nos vienen a fin! ¿Sí, nosotros vamos a hablar? No, eso es todo, Eres un idioma muy, la entrada para Zimbursa y de nuevo ayer ella era como yo como estamos viviendo como estamos viendo eso es así yo me dije quiero que voy a estudiar por el que nos ha pasado qué es lo que ha pasado a mí me quedó aquí yo me quedé por eso La verdad es que la vida está en la vida, y es muy feliz. Me veí que la vida está en la vida. Hola. La vida está en la vida. No hay nada. Así que nos vemos en este caso, por supuesto, está haciendo un trabajo en todo este lugar. Aquí nos vemos en Bangladesh, a nuestra estrategia de nuestro trabajo, y nos vemos en este caso, a nuestra estrategia de un trabajo en todo este lugar. Por supuesto, nos vemos en este caso. En un tema del cambio, esta vía desde el año 45 años, Mi padre, que me mencionó que se ha aprendido a aprender a aprender. En el libro se ha aprendido a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender. como ustedes me enseñaron a mi amor así que a mi amor esta amiga de mi amor como yo esta es mi amor de mi amor mi amor mi amor mi amor suscríbete No, 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 no. Pero yo le hice una cosa que me hicieron al momento que mi padre se pidió una oferta, pero no me desconocí. Pero yo les digo en esta cosa que mi padre se dirigió a la pesquilla y estaba en la caja. ya yo que hay 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 Y hoy todos los que casi tienen las grandes líneas, y están tan l� constante de la comunidad. Y todos los que se han levantado, pero siempre están en las grandes luces. Que se les gusten. No sé yo no sé, ni en las necesidades. Quiero decir que perfecto, pero bueno. Pero tal vez lo he visto, no sé si sale. Ya, 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 ya. van a ver no me dijo de te si, si, hay niños en loakeos yo juro como mi padre que el padre es que iba a ver que no me vaya a ver y dice que como me dijo que me dijo que si, no, me dijo que mi padre es que me dijo que alguien le dijo algo así que le dije y yo no le dije porque y este punto de vista es muy importante para que se acceda a su casa y el puro de la familia y el padre 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 pero no se puede hacer nada porque no se puede hacer nada y el que me dijo que como me llame y ahora ya me voy a dejar mi esposa que ya me 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 o yo D ser 2 y ¿Cómo es imposible? Cuando llegamos a la vida, ¿qué es lo que pasa? Ahora, voy a hablar de un día en un día en el video. ¡Wow! ¡Beautiful! Desde el día, hay gente que trabaja muy bien, y hay gente que ver, 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 y hay gente que vivía muy bien. ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 hola. en este caso, en este caso.. Anteo en este lugar a estar buscando... de acuerdo aquí mismo... Este es muy difícil de hacer ese act. Esto es muy importante, y yo soyuguay de laboral, y como se enseñe a la misma persona, puede ser importante, o que hay siempre en este lugar, y de hacerlo mucho . Entonces, me acuerdo, yo diría que nuestra tiene la banda Liga en esto, y nuestra comunidad tiene la banda Y el mundo existe, y el mundo se lejos. Y yo me hice un país que, como Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos. Y yo llego que he hecho una mejora de las personas. Y luego, se me ha enseñado a pensar cómo las personas vivían el mundo. Así que, por lo menos, como el mundo se concentra en estos momentos. Pero, cuando ya se ve en este momento, ¿Qué es lo que se ha enseñado a la lengua? ¿Qué es lo que se ha enseñado a la lengua? ¿No se ha enseñado a la lengua? ¿Cómo se ha enseñado a la lengua? Finalmente, estamos hablando de la última parte de este video. ¿Por qué nos encontramos en Europa? En este caso, no sabemos de nuestra familia ni de nuestra familia. En este caso, en este caso, nos encontramos en este país. En este caso, nos encontramos en este país. Así que los ciudadanos están aplicando a través de esta forma. Por eso, lo que hicimos, nos preguntamos que no nos preocupes. Para que nos ayudemos a hacer un trabajo en el país, por lo que nos ayudamos a hacer un trabajo en el país. Por lo que nos ayudamos a hacer un trabajo en el país. Por lo que nos ayudamos a hacer un trabajo. que todo el mundo está en el mundo, que todo el mundo está en el mundo, ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me and drop some comments below like next video to the next video please subscribe to the channel because I'm our 1000 subscriber in what time like a 4k so I'm a jato taro de sombo a requirement to fulfill corte chate si jato I'm money monetization the pie okay good luck everybody and believe in yourself dream big ciao ciao bye bye